Hemos convocado a los delegados escolares para manifestarnos y repudiar la gran represión que hubo anoche en Buenos Aires cuando se estaba instalando una carpa itinerante que era los efectos simplemente de manifestarnos de otra manera y hay diferentes formas, no querían paro, lo hicimos a través de una carpa itinerante y cuando se estaba construyendo esa carpa en la plaza de los dos congresos la policía federal vino a reprimir y a echar a los docentes que estaban trabajando en ese momento. ¿Cómo sigue esto? Nosotros en este momento vamos a hacer esta manifestación en la plaza y después vamos a seguir trabajando porque los compañeros a la escuela itinerante la van a instalar, en estos momentos se lleva a cabo en Buenos Aires una reunión con los secretarios generales de CETERA y con todos los gremios que integran también el frente gremial, pero no vamos a dejar, no vamos a abandonar para nada esta lucha que hemos llevado de adelante y tampoco lo vamos a abandonar en la provincia de Córdoba.